hola soy sir chandler y estamos volando por avianca rumbo a bogotá no sale la terminal nueva en estos momentos hoy es que 10 hoy número viernes 8 pero nosotros salimos el sábado 9 a la 1 30 m entonces es la noche del viernes vinimos a la terminal nueva porque vamos al salón de aeropuertos argentinos mil entonces pasamos por ahí por otro lado ya como es tarde ya se despacharon todos los vuelos a eeuu son los que generan el mayor movimiento todas las noches más un madrid más parís del france madrid de iberia pero los aerolíneas argentinas a miami nueva york después los american airlines delta united llenan todo lo que es este movimiento ahora la medianoche arranca bianca y copa es partida 06 documento medellín bogotá cochabamba boliviana aviación a las dos hay movimiento toda la noche hay más movimiento de noche que de día lo que siempre digo cuando a veces me hablan de del movimiento de 6 y que hace falta trenes bala elevados y cosas del primer mundo bueno no recordemos que durante el día no viene absolutamente nadie a la sala vive de aeropuertos argentinos mil se sigue entrando por la zona vieja por lo que era la vieja pero vieja vieja terminal de donde yo salí en el año 95 y desde el salón de aeropuerto que yo lo mostré ya renovado pero está está muy bien de este tranquilo tranquilo la cara puerta 1 no hay nadie si hay un avión de copa no sé si ya se fue esta es la vieja parte de migraciones que ya no se usa más ojalá me entere que iban a hacer con esto porque ves esto no no va más este salón el free shop qué quizá por esta parte no es tan atractiva tenés que atraer a la gente le sacamos una foto para recordar esto después está la fila la puerta 2 la puerta 3 ahí está el air france que raro en la 3 pobres los franceses los bajaron tendría que ir en la 2 no recordemos eso este pero ya se está yendo el air france hay justo está ese que pase de copa hicieron un anuncio recién diciendo que a cuatro pasajeros fulano menganos sultano bueno necesitamos por bajar el equipaje porque el vuelo está por partir decían eso porque por motivos de seguridad si un pasajero despacha de equipaje y después no se presenta al vuelo qué pasó con eso pero te bajan te bajan el equipaje ahí van los pasajeros de copa te das cuenta ese es el problema de los vips o sea el problema son los vips el otro día si mencionaron cinco personas y eran cinco personas o seis personas el otro día santiago de una aerolínea que trabaja acá decía que el salón de la puerta 23 es el peor de todos los salones porque la gente se olvida se relaja y pierde el vuelo entendés o sea perdés el vuelo porque porque te quedaste pagueando entonces nosotros estamos yendo con tiempo a ver a la puerta es la 17 estábamos en el salón de la sala uno ves ocho a 23 eso es lo que estaba diciendo yo recién veces es el anuncio o sea antes dijeron bajaban el equipaje ahora no sé yo vi pasar cinco personas apuradas para ese lado pero venían desde éste no ves acá siempre hay gente y justo la 17 que tenemos nosotros está atrás del salón vip del free shop digo que está ahí y para estar de american express y la aerolíneas argentinas no me equivoqué 16 y 17 están juntas y es acá donde está toda esta gente que va muchos a punta cana vi en los despachos y donde mandaban y dan punta cana bueno embarcamos en el grupo a todos pero yo solamente tenía por la categoría de united pero me me dijeron que faltan 15 asientos llenados me dijeron que faltan 15 asientos llenados hola 31 32 gracias buenas noches ya por lo que yo había comentado que avianca anunció hace un año y medio que va a tener solo aviones de un solo pasillo en américa que solamente iba a dejar en los ángeles bogotá bueno parece que hubo un recalculando y este vuelo está lleno siempre va con 787 y el que vamos a seguir el siguiente que va a hacer el bogotá miami también vamos a grabar con luz el menú a bordo me dijeron que cambió que ahora hay opciones vegetarianas que antes no había no sé si hay para celíacos cual es vegetariano decir sandwich vegetariano ves sino pollo criollo con queso a es como que más elaborado lo que había antes que es cuando yo fui a costa rica y volví desde quito seguí o sea bueno esto de las sopas son como fáciles de hacer para acá bueno snacks salados los precios en dólares y en colombianos pero igual éste o sea este te dice que ahora cuesta 13 dice 13 33 500 y antes costaba 12 250 bueno te avisan que ahí se olvidaron me parece que ahí no hay promo es ahí es más caro el café y demás bueno quería ver el agua de la sprite está tres dólares cincuenta el agua también licores caramelos o sea tienen un montón de cosas acá están los combos el combo tenés ahorra hasta dos con cincuenta sabores que un sándwich o un snack express una bebida y unos snacks el valor ah bueno claro lo armas así siete cincuenta dos cincuenta bueno siete cincuenta cada uno tiene un valor independiente el croissant de jamón y queso siete cincuenta más la bebida dos con cincuenta estamos en diez dólares una bebida caliente dos dólares en el doce bueno es 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 un precio y también lo que me dijeron y que hasta el combo kits que bueno esto la ley de etiquetado no la pasaría en la argentina porque tiene un leoncito en el chocolate y un gusanito feliz con los gusanitos llenos de azúcar 12 dólares la leche achocolatada gomitas y croissant con queso jamón de pollo y cerdo miramos y las bebidas refrescantes bueno aparte si no pero hay agua con gas bueno y acá ves tenés podés los asientos premium pero disponibles en avión en un solo pasillo este es de dos pasillos se hace un 787 y si te venden la manta que cuesta nueve dólares es 9 dólares vamos a ver cómo está la temperatura lo bueno que obviamente te la llevas y justo en el vuelo anterior a este o sea en el que hice con united de houston a buenos aires en un momento la tripulación dijo que las todas las cabinas todos los los maleteros estaban llenos y lo loco que acá vi varios que cerraron totalmente vacíos recién que se haga había una sola valija bueno puede ser que con argentina es cuando te vas obviamente estamos yendo a bogotá pero bueno muchos conectan a miami como es nuestro caso entonces el regreso suele ser pese a todo lo que está pasando suele ser con equipaje lleno que es lo que pasó en el hilton buenos aires 1 21 arrancó el pushback o sea cuando empiezan a sacar el avión de la manga y el vuelo está proyectado a 1 25 la salida o sea que estamos saliendo anticipados no se ve nada afuera por ejemplo manifiesta una Sí, pero... Me decía, ahora están pasando con el carro uno de cada lado, uno por cada pasillo que iban vendiendo, pero la verdad o sea, la gente está dormida no, 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 creo que compraron del otro pasillo la compraron tres personas no más nosotros vamos a desayunar abajo pues tenemos, ahora teníamos una hora y media, vamos a tener dos porque el vuelo está adelantado, llega media hora antes por suerte, así que tenemos más tiempo desayunaremos en alguno de los locales que tiene el aeropuerto del Dorado 10.000 pies recién avisaron 10.000 pies recién avisaron eh... 10.000 pies y ves la ciudad ahí luego, los Estados Unidos ya tenemos que mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedó esto en pintura de épocas pasadas, no muy lejanas, pero pasadas, esperemos. Es conexiones internacionales. Te pasan un video en el vuelo diciendo qué es lo que tenés que hacer. Claro, yo la vez que hice conexión acá, hice una vez a Aruba, o sea, internacional, y después hice conexión también a Cartagena, entonces ahí sí había tenido que ingresar al país. Entonces ahora nada, ni seguridad ni migraciones, eso es lo que entendí. Pero como vamos a un vuelo a Estados Unidos, vamos a tener que tener el control de líquidos y demás que se hace habitualmente en los aeropuertos, que no hacen control de líquidos en general, como es Bogotá, como es Buenos Aires, como es Santiago, como es Panamá. Bueno, acá nos demoramos. Parece que sí, seguridad. Sí pasamos seguridad. Esa es la fila que se armó fue esto. Se hizo muy lento y en un momento frenaron la escalera mecánica por ese motivo, porque se estaba juntando mucha gente. Bueno, el paso de seguridad es lento por las filas, pero porque la gente no se desparrama y aparece personal para desparramarlo, para repartir esas filas. Pero el proceso de la máquina en sí, rápido, ágil y la gente amable, ¿no? Sacar la computadora, líquidos, entiendo que no había problema, por eso es que ahora sí habría algo. Ah, le vaciaron la botella, me dicen. Nosotros ya habíamos vaciado por la sed que teníamos, más que nada. Bueno, a seis. Vamos por este lado, a seis, a ver los lugares para baño y lugares para desayunar. Yo lo que veo es que hay mucho local acá, pegado a las puertas, pero local gastronómico solamente pasamos Valdez. El resto, nada, así está el patio de comida allá, pero es como que, claro, parece un shopping, todo un shopping, un centro comercial. Y falta que estén más desparramados, más repartidos los locales gastronómicos, como para poder desayunar, por ejemplo. ¿Ves? Estamos llegando acá al final. No hay un cartel que me diga, acá tenés esto, 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 esto. Otra vez fue que lo comité, yo, de verdad, es un muy buen aeropuerto, pero, al ser tan, estas puertas son tan angostas y tan largas, podrías tener una orientación que te diga, seguido, no, estamos siguiendo para ver si encontramos eso, donde desayunar. Bueno, hay una especie de patio de comida, como de cuatro locales, acá, cuatro, sí, creo que son cuatro, acá en el fondo. Bueno, desayunamos en este, pero bueno, nos queda tiempo y bastante lento, o sea, pedí leche fría, me la quería cobrar, bueno. La verdad, un error fue, a ver, tenés una hora veinte, Sophie, ¿le gusta el crepe de Nutella? Bueno, pedimos un crepe de Nutella. Bueno, nada, yo la estupide, porque hace media hora estamos esperando el crepe de Nutella. Entonces, eso es el... No tienen velocidad para un aeropuerto, y también fue un error mío de pedir un crepe de Nutella. Acá, después de un té, café, listo, chau, te fuiste. En un aeropuerto tiene que ser eso. Más que tenés que caminar bastante para encontrar un puesto gastronómico. Y también el otro día, justo, uno me decía, yo estoy a favor de las marcas internacionales en los aeropuertos. Y en parte es por eso, porque vos ya tenés un estándar. Tiene que haber un mix. Esto es todo colombiano y está perfecto, pero, digo, tendría que haber intercalado otra cosa. Algo que diga, algo que sea más estándar, y que te permita decir, ¿qué es lo que pasó ahora en Ezeiza? O sea, en Ezeiza tenés un mix. Es nacional y demás. Pero además uno decía, tendría que haber emprendedores. Bueno, sí, pero el emprendedor tiene que andar demostrando lo que necesita el aeropuerto y ver si cumple. Y por ahí puede ser demasiado tarde. No es como la calle, donde yo en la calle puedo elegir 200 lugares para comer. En un aeropuerto, no. Es poco tiempo. Es especial. Bueno, tuvimos que tirar los té encima. Lo adivinó, es cierto, que había líquidos. Cosa que pasan a las conexiones cuando tenés poco tiempo. Pero lo importante es llegar al vuelo. Y llegamos a tomarlo usted igual, ¿eh? Por las dudas. Es crónica de vuelo entre Bogotá y Miami. Y estamos siendo en un 787 de Avianca, después de una escala de hora y media desde Buenos Aires. Y a mi esposa le tocaron las 4S. Es algo que tengo explicado en el blog. Que significa un control extra de seguridad. Así que ahora vamos a ese control. Y ahora están los controles de líquidos. Acá. Previo a vuelo de la acción. ¿Por qué? No tienen controles de líquidos. En el final Miami. En su fase de abordar encuentran el número y la letra de su... Fila 21 y fila 22 tenemos. Entonces esta. El tema es la última. Esto estaba libre. Estaban los tres libres. Entonces agarré la contra. El baño. Sí, está. Pero, ¿cómo es un vuelo de 3 horas? Nada. Si hubiera sido el de Buenos Aires, Bogotá. Sí, yo no me hubiera puesto acá. Sí, la ventaja que veo que este, que es la última fila, igual reclina. Cosa que a veces no sucede. Pero este sí reclina. Es un Boeing 787-8. Al lado tenemos un Max de United. Al final salimos unos 15 minutos tarde porque creo que había demora en carga. Ahí hizo el comandante. El otro video seguramente fue corto porque, a ver, por un lado dormimos. Por el otro no hay servicio incluido. Está solamente la venta. Le grabé el menú. Ya por la venta no se veía nada. Obvio. Pero ahora son 3 horas que seguramente también vamos a dormir. 4 Hércules. 4 Hércules. Sí. Y dos casas. O aterres. O aterres. o 700 o 500 mira ahí tiene antena de internet no sé si es de que usan presidencialmente y otros 737 miramos bien eso 700 cortito ese entonces debe ser menos linda torre porque bueno el dorado tiene dos pistas paralelas entonces está en el medio como santiago más o menos hoy acá que tenemos rusos qué es eso como los que hay en perú estás copiando vos mirá estos son los los beachcraft 1900 si mal no recuerdo la argentina creo que no solo en nueva zelanda se usan mucho es un avión a mí me parece un avión hermoso están los caravans y un beachcraft también pero ese es allá en la argentina hago comparación simplemente para que sepan los argentinos que ese es un avión que se usa muchísimo y hace poco compraron varios creo que 12 para la armada y allá quedó un 320 de viva entiendo que los de viva pasaron o si no pasaron a vianca algunos pasaron a latam en la argentina un gran como se está dando yo te estoy ganando cabecera Basta, yo sí Basta Basta Nunca grabé el despedido de camiseta Yo grabo Basta 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 Acужita No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sobre el océano estaba todo espejado. Sobre el océano. 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 desde el aeropuerto de Miami, de acá sale Aerolíneas Argentina, La Tama, Bianca, Copa a veces una no se pone en la otra que está pegada a la F, creo que está dato para las familias básicamente, hacer lo imposible para antes de aterrizar ir al baño para evitar este baño, porque si llegan a caer dos vuelos juntos allá se forma mucha fila entonces ahí podéis perder 40 posiciones más o menos, dato estratégico, nada más bueno, no fue tan lento el tema de migraciones y fue simpático con el oficial nos preguntó que íbamos a hacer y que íbamos a Punta Cana, entonces me dijo que él hace dos semanas se subió al avión para irse a Punta Cana y una hora sentado y el capitán dijo no se cancela el vuelo por una tormenta, huracán, clásico de esta época, pero agradable acá en Miami si hubiera que redespacar de equipaje es allá atrás, ves que lo dice y bueno, no haces eso y después te vas a los vuelos de conexión que pasarías por el proceso de seguridad normal, todo eso bueno, clásico Bésame Mucho, acá en Miami va a dar pie al vídeo mirá todos los globos, loco, o sea, cuánta gente viene a saludar con globos y se les, no sé, se abrazan se abrazan y se van los globos, cómo puede ser mirá que es el que le pegó a la luz y queda el reflejo final de crónica desde Buenos Aires con Avianca, vuelo en conexión en Bogotá es un solo vídeo, normalmente hago dos, pero como grabé tampoco en el primero metí todo en dos y quedara el tiempo de conexión básicamente que fue una hora y media pero en realidad aterrizamos como dos horas antes pero tardamos bastante en salir el caminar fue bastante lentón pero bueno, llegamos bien, llegamos bien porque incluso perdimos mucho tiempo ahí en ese sector de desayuno que por ahí para la próxima me tendría que informar si dónde está el patio de comidas para tener algo rápido ponele pero bueno, nada, eso servicio, la tripulación divina toda la tripulación muy buena de Avianca pero bueno, no hay servicio compramos ahora en este, compré dos aguas minerales y un jugo para tener pero ya habíamos desayunado eso en el aeropuerto y ahora vamos a almorzar son las 13 en Miami el horario está bueno porque salimos a la una y media de Buenos Aires dormimos y llegamos a la una está bien, está bueno el vuelo, el horario y salió muy barato pero ya no se consigue más ya no se consigue más a veces me dicen ¿recomendás Smiles? no, yo no recomiendo nada pero lo de Smiles ahora se complicó o sea, ahí son más caros o sea, ojalá vuelvan a aparecer para sacar la oferta por eso nosotros vinimos por Avianca y nos volvemos por América ganarlas desde Chicago pero eso van a ser otras crónicas en el medio hay como seis vuelos tenemos Punta Cana y de vuelta son dos Fort Lauderle son tres y Chicago Nueva York cuatro y Nueva York Buenos Aires cinco cinco, cinco no exagero gracias a todos por estar ahí y Nueva York cuatro y Nueva York cuatro y Nueva York siete